Acercar el gobierno a la gente de manera eficaz y eficiente ha sido una de las constantes de la administración que encabeza el gobernador Omar Fayad. Es por ello que con el objetivo de seguir atendiéndolas se realizan una serie de actividades virtuales para este sector de la población en agosto, mes de las personas mayores 2020. La pandemia de COVID-19 llegó al gobierno estatal a replantear la forma de festejar el mes de agosto y es por ello que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto para la Atención a las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, realiza de manera virtual concursos, conferencias, talleres y actividades de esparcimiento a distancia. Estas actividades que se están realizando contemplan acciones contenidas en el modelo Hidalgo de Atención Gerontológica, que tienen como objetivo dignificar el papel y rol social de las personas adultas mayores en la entidad y reconocer su participación como pilares de la sociedad hidalguense. El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, subrayó el valor de este sector para la sociedad y lo importante que es su atención para este gobierno. Es por ello que, pese a las circunstancias, se pensó en la manera de llegar a él, de fortalecer la atención y que este mes de agosto, donde se festeja a las personas mayores, no pasará desapercibido y de igual manera invitar al sector a quedarse en casa y resguardarse, así como a seguir las medidas implementadas en el operativo Escudo. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo. Gracias por ver el video.